...se juraron amor eterno. Hola, Vivian. Me confunde con aquella mujer que se parece tanto a mí. Y algo horrible es escárcalo. ¿Y si no se apartan de mi camino? Voy a correr. Una relación trágica e intensa que amenazaba con devorarles. Basándome de mí por mi psiquiátrico, me veo obligado a internarla en un lugar de reclusión adecuado. ¿Qué hemos hecho? ¡No me hagas que se la lleven! Wilen Dafoe y Miranda Richardson en Tom y Viv. Conuncio al diablo y a todas sus obras. A la vanidosa pompa y a la gloria de este mundo. A los impuros deseos cargales. Creo en el Espíritu Santo. En febrero, en Canal Rus. ... ... En febrero, días contados en Canal Plus. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.